Bienvenidos a este canal que se llama Taro Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de Taro para el partido entre el Werder Bremen vs el Wolfsburg por la Bundesliga 2020. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Werder Bremen, empieza el partido bien equilibrado, con mejores chances de anotar, con mejores ataques de gol, luego va a estar transmutando entre idas y vueltas, entre defensas y ataques, para luego terminar con un cambio con respecto a, se va a cambiar algo para el partido que viene, para mejorar o igualar este partido. En cambio, para el Wolfsburg, o sea, la que empieza el partido también equilibrado, pero no tanto como el local, luego, durante el desarrollo del partido, va a estar mentalmente, como, ubicándose a un solo sistema de ataque, va a poner un solo banda, una sola línea de ataque, pero en el final va a tener un poco más de autoridad para emparejar el partido, y va a tratar de ganarlo. En esta lectura de Tarot sale ganador al guarda Bremen. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.